Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal, primero que nada muchísimas gracias por estar aquí conmigo Como pudieron ver en el título del día de hoy, hoy vamos a hacer unos buñuelos de viento La verdad es una receta súper fácil y súper económica, así que si quieren ver cómo se hacen estos buñuelos, empecemos con el video Ingredientes Vamos a ocupar aceite, en este caso no les voy a hacer una cantidad exacta Ustedes tendrán que tantearle un poquito cuánto aceite dependiendo de su olla que ustedes utilicen Pero tiene que hacer aceite suficiente para que los buñuelos naden Una taza de harina, esta es harina de trigo, yo la conseguí en Walmart, me costó 10 pesos Una taza de leche, no importa si es entera, deslactosada, light, por si quieren hacerlo como más fitness el buñuelo Una y media cucharada de azúcar, dos huevos, dos cucharadas de aceite, este si lo vamos a ocupar para la mezcla Dos cucharadas de aceite, en este caso si les digo medida porque este aceite es para la mezcla El otro es para la hora de hacerlos, pero de este si necesitamos dos cucharaditas nada más Un cuarto de cucharadita de polvo para hornear, una cucharada de vainilla, media cucharada de sal, una cucharadita de agua Y para decorar vamos a ocupar azúcar revuelta con canela molida Y como plus yo voy a derretir un poco de chocolate, no es necesario que sea de este, pueden comprar del que viene como en chispitas Que es para derretir, se derrite y ese también nos va a servir para decorar y la verdad quedan muy muy ricos Así que empecemos con el video Entonces ahora si lo que vamos a hacer es la masa para los buñuelos, vamos a ocupar un traste que sea lo suficientemente grande para todos los ingredientes Todo, todo, todo lo que les mencioné lo vamos a mezclar a excepción de la canela con el azúcar y los chocolates Así que vamos a empezar, agregamos la harina, la leche, el azúcar, los dos huevos, el aceite, el polvo para hornear, la vainilla, la sal y el agua Y ahora si que tenemos ya todos los ingredientes con ayuda de un batidor de globo Vamos a revolverlo muy muy bien hasta que se integren todos perfectamente Ahora en la estufa vamos a poner una cacerola que sea honda, la vamos a poner a fuego alto y vamos a echarle aceite Acuérdense que esta cantidad pues depende del tamaño de su olla, en este caso yo lo voy a echar como media botella Y la dejamos ahí unos 3-4 minutitos nada más para que se caliente muy bien el aceite Una vez que el aceite ya está bien bien caliente vamos a bajar la flama a fuego medio, es decir ni muy bajito ni muy alto Y ahora vamos a ocupar nuestro molde para buñuelos el cual ya está lavado, secado y todo Y lo vamos a introducir en el aceite por un minuto, ahí lo vamos a dejar para que se caliente poquito Esto va a ayudar a evitar que la masa de los buñuelos se pegue al momento de que ya los hagamos aquí en el aceite Una vez que el molde ya está caliente lo retiramos del aceite y vamos a tomar la mezcla para hacer los buñuelos Pero hay algo muy importante, es importante que al momento de que pongan la mezcla no sobrepase el molde la mezcla Es decir de esta manera Lo sumergimos Y hasta ahí llegamos, no llegamos más allá porque si no no se va a despegar Y ahora si lo llevamos al fuego y movemos constantemente el molde Y listo, ya con ayuda de una palita lo volteamos ya que lo veamos un poquito doradito Esto es muy muy rápido, no lo dejen aquí mucho tiempo porque puede quemarse Y listo, ya tenemos el primer buñuelo Una vez que lo saco del aceite lo escurro un poquito porque si no se llevan bastante aceite a la mezcla Y pues vamos a hacer otro buñuelo Y repetimos lo mismo, hay que moverlo constantemente hasta que se suelte Es muy importante que no lo dejen mucho tiempo para que no se dore de más Duramos aquí aproximadamente como 20-30 segundos y listo En caso de que no se les despegue muy bien del molde se ayudan con una palita y no pasa absolutamente nada Una vez que van saliendo sus buñuelos les recomiendo tener alguna coladerita o algún topercito o algo Con una servilleta absorbente para ir poniéndolos ahí y se absorba todo ese aceite que tienen Conforme vayan haciendo los buñuelos es necesario ir checando si se les queda como más en el molde Porque a veces eso interfiere en que se despegue Entonces hay que quitarle con lo que sea un poquito esos residuos para que no se nos peguen Conforme vayan haciendo sus buñuelos ustedes pueden irse dando cuenta como se doran las orillitas Cuando ya vean más cafecitas esas orillitas ya es momento de voltearlo Y vean, queda así como doradito pero no quemado Y pues ya por último para decorar y darle un poquito más de sabor Vamos a pasar los buñuelos por el platito con el azúcar y la canela Para que se espolvoree muy bien Podemos hacerlo por los dos lados, lo hacemos por un lado Como tiene grasita el buñuelo pues si se pega perfectamente el azúcar y la canela Y lo hacemos por el otro lado Pueden hacerlo también así en las orillitas El chiste es que esté repleto de azúcar y canela porque así sabe mucho más rico Otra de las opciones que tienen es pasar los buñuelos pero por chocolate Como ya les dije anteriormente pueden usar el chocolate que ustedes quieran Lo derriten y llenamos perfectamente el buñuelo Y listo tenemos unos deliciosos y super económicos buñuelos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video La verdad es una receta súper súper económica Me gasté aproximadamente como 10 pesos contando únicamente lo que se ocupó Y pues salieron aproximadamente como 30 buñuelos Entonces la verdad que son súper súper económicos y salen muy muy ricos No se les olvide echarle la vainilla Créanme que yo he visto varias recetas donde no le echan vainilla y saben muy diferentes La vainilla le da ese toquecito como diferente y saben muy muy buenos Los buñuelos suelen ser como muy tradicionales en esta época decembrina Entonces si ustedes quieren hacerlo para la cena de navidad O quieren ponerse a vender buñuelos o lo que sea La verdad esta es una opción muy buena porque son muy económicos y saben muy muy ricos Entonces espero que les haya gustado mucho este video Si les gustó no olviden darle like Suscribirse aquí abajito si no lo han hecho Y dejarme sus comentarios Una disculpa por el baile que me estoy aventando Pero es que mi bebé no aguanta todo lo que duramos grabando este video Así sin estar en brazos Así que pues ya al final me tocó cargarlo Entonces eso ha sido todo por el video de hoy Nos vemos hasta el siguiente video Bye